Para nosotros es muy importante, estamos muy contentos ya que se ha gestionado desde el Ministerio de Desarrollo Social un fondo económico muy interesante para los EPIs, que son los espacios de primera infancia. Este fondo proviene del BID, que es el Banco Iberoamericano de Desarrollo, quien financia, quien nos da la plata para hacer refacciones edilicias de espacios de primera infancia. En esta oportunidad vamos a refaccionar 9 espacios de primera infancia, de los 31 que tenemos dentro del Ministerio de Desarrollo Social y de los más de 2.500 niños que son los beneficiarios directos de este proyecto. Así que para nosotros que nos ingrese 27 millones de pesos en espacios de primera infancia y que vengan a colaborar en este proyecto tan importante para la provincia, porque un proyecto, esto que uno habla de EPIs, de espacios de primera infancia, apunta hacia lo que es la estimulación temprana, la buena nutrición y en definitiva el desarrollo correcto de estos niños. Así que consideramos a esta una de las políticas más fuertes, más importantes del Ministerio, ya que tiene beneficios a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo un chiquito que vaya a uno de estos espacios de primera infancia va a recibir todo lo que es el cariño, la estimulación, el aprendizaje, la buena nutrición, alimentación necesaria para desenvolverse en su vida, sabiendo y acá por ahí una opinión media como pediatra, que los primeros años de la vida de un individuo son claves, son fundamentales, son como los cimientos para el día de mañana. Entonces, políticas a corto plazo cruciales. A mediano y a largo plazo también son muy trascendentes, ya que una madre, un padre que deja a este niñito en un espacio de primera infancia puede ir a trabajar, puede ir a estudiar, puede ir a superarse también. Entonces, realmente también abarca a los padres este beneficio en general y a toda la comunidad en sí. Incluso hay algunos estudios científicos que comprueban que un chico que tenga estimulación, cariño, afecto, música, maestras, en estos años claves de su vida, el día de mañana tiene menos probabilidades de incurrir en adicciones y en delito. Entonces, es una política preventiva a largo plazo. Por eso yo me entusiasmo cuando quizá comentamos esta estrategia que hemos implementado en la provincia porque realmente es de alto impacto y son las políticas que vienen a cortar el círculo vicioso de la pobreza. ¿A qué me refiero? Muchas veces vemos de generación en generación de abuela pobre, madre pobre, niñito potencialmente pobre con todo lo que conlleva a la pobreza, ¿no es cierto? Y bueno, esta estrategia de estudio, de capacitación hacia un guricito va a ser que se corte ese círculo y este jovencito pueda tener el día de mañana una terminalidad escolar ya sea primaria, secundaria, terciaria, mayor coeficiente intelectual, mayor incursión en la vida laboral. Entonces, realmente es de altísimo impacto para nuestra sociedad. Y también muestra el valor que tiene, digamos, que el Estado esté en el medio, que el Estado esté gestionando para que estos chicos, ¿no? Sí, sí, es fundamental. Es fundamental y bueno, fue una gestión muy importante del Ministerio de Desarrollo, ¿no es cierto? Yo personalmente viajé en reiteradas oportunidades a Buenos Aires para seguir madurando este plan y bueno, realmente hoy podemos dar esta buena noticia que las construcciones y las reparaciones ya se están llevando a cabo, así que es un hecho, es real, es palpable y es un beneficio categórico para nosotros. ¿Y estas EPI están en toda la provincia? Están en toda la provincia, tenemos muchísimos municipios, ¿no es cierto? Como te decía, son 64 los EPIs que tenemos en la provincia. O sea, casi uno por municipio. Sí, aunque algunos tienen más, ¿no es cierto? No todos dependen del Ministerio, del Ministerio depende en la mitad, o sea, 31 son los que dependen del Ministerio de Desarrollo y son 9 lo que ahora conseguimos este subsidio económico para poder hacer estas refacciones tan importantes. Son 27 millones de pesos, ¿no? 27 millones de pesos, es mucha plata para acá nosotros los misioneros, digamos. Y Lisandro, en esta época de crisis económica por ahí se siente que hay más chicos, por ejemplo, en los comedores, ¿hay más asistencia social que pide a la gente? Sí, sí, ya hace bastantes meses, te diría, por quizá no hablar de años, pero sí, aproximadamente año, año y medio, que se vio reagudizado el tema de la demanda social con respecto a la alimentación, ya sean comedores, merenderos. Y bueno, también hemos tenido que trabajar de una manera, de una logística muy inteligente, muy profesional, ya que los recursos siguen siendo los mismos, las necesidades aumentaron, entonces, bueno, tuvimos que... Y los costos, porque también vemos a la inflación galofánica importante. Exactamente, y la inflación en lo que es la materia alimentaria está, francamente, por encima de otros rubros, sin ir más lejos, leche, 60-70% de aumento inflacionario, ¿no? Entonces, realmente hemos tenido que tener una inteligencia muy importante para que todos estos beneficios alimentarios lleguen a los niños, que son los más vulnerables, ¿no? ¿Y cómo se hace antes de inflación para mantener la calidad de lo que están comprando para estos comedores, estos merenderos? Bueno, nosotros con mucha predecibilidad, fundamentalmente, ¿no? Haciendo las licitaciones en tiempo y forma, precozmente, para poder tener justamente los números siempre prolijos y llegar a cumplir con la calidad y cantidad de lo que estamos repartiendo, ¿no? Entonces, hemos podido dar respuesta, obviamente, que la necesidad, no solo en posadas, emisiones en la Argentina, en el NEA, siempre es muy importante, y eso hace que uno tenga que estar siempre delineando estrategias para que los más vulnerables sean los más beneficiados, ¿no es cierto? Ahora, sin ir más lejos, en esta ola polar que hemos tenido, el gobierno de la provincia ha actuado precozmente y con un trabajo de alto impacto positivo, ya que hemos abierto, bueno, nosotros ya lo teníamos abierto, dos centros de asistencia para alojamiento de personas en situación de calle, tanto el CATAM, que es el centro de atención transitoria de adultos mayores, como que funciona en el Baliña, como Filipos, que está por la avenida Uruguay, son nuestros centros de atención, que con ellos trabajamos todos, todo el año, no solamente en invierno, pero bueno, en invierno se reagudiza la problemática del frío, de las personas en situación de calle, entonces, bueno, hemos implementado una estrategia y una logística muy importante, incluso, no me gusta usar la palabra improvisar, pero de alguna manera fue así, hemos improvisado y abierto las puertas del Club Huracán, también copiando una estrategia que utilizó el Club River Play de Buenos Aires, y también hemos alojado a muchas personas, niños, brindándole alimento, colchón, frazada, ducha caliente, alimento caliente, y lo que no es menor, recalcar que yo siempre subrayo la contención, porque uno dice, bueno, uno aloja a personas en situación de calle, es verdad, pero esas personas en situación de calle tienen una historia de vida muy, pero muy fuerte, la inmensa mayoría tienen problemas, problemas de salud, problemas psiquiátricos, problemas de adicciones, y eso acarrea dificultades, ha pasado porque he recorrido los centros, y personas que han querido entrar con facas, personas que han querido entrar con alguna droga. Incluso gente que no quería ir para no poner su lugar en la calle, por ejemplo. También suele suceder, también suele suceder, así que bueno, realmente son problemáticas muy amplias que amerita un profesionalismo y un equipo para abordar estas cuestiones, y bueno, hemos dado una respuesta muy importante a esta sociedad y a estas personas de alta vulnerabilidad. Lisandro, ¿sabés que esta radio se escucha en toda la provincia y llegan mensajes todo el tiempo sobre la falta de pago de la Nación sobre una tarjeta alimentaria que creo que son 200 pesos, que no es mucho, pero hay gente que está preocupada porque hace meses que no está cobrando. ¿Hay algún tipo de gestión de la provincia para ver si se puede recuperar estos fondos? Sí, la Nación, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, tiene una tarjeta social, también llamada alimentaria, que es de un monto económico de, creo que ni llega a 200 pesos, si no mal recuerdo están 190, 200 pesos para redondear, con aproximadamente casi unos 20.000 beneficiarios en el interior de la provincia. Sí, está con un retraso importante, depende de la partida de fondos de la Nación, exclusivamente de la Nación. Nosotros cuando tenemos esos reclamos, que muchas veces los mismos intendentes por ahí nos dicen, Lisandro, nos das una mano para reclamar, siempre estamos empujando para que estos fondos salgan en fechas, en tiempo y forma, pero realmente sabemos que además de que es un monto muy bajo, sin modo de comparación, nuestra tarjeta, la tarjeta de la provincia, que manejamos nosotros también desde el Ministerio de Desarrollo Social, es de 600 pesos, o sea, un 200% más alta que la tarjeta social de la Nación. Y bueno, ya ayuda un poquitito más, tiene otro color, ¿no es cierto? Así que sí, realmente hay un retraso con la tarjeta nacional, muy importante en lo que es la partida presupuestaria. Por ahí uno no asocia, ¿no? Pero 200 pesos en este momento son dos cajas de leche, más o menos. Sí, 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 realmente es muy bajo el costo de la tarjeta, prácticamente, como decías, ¿no? Te sirve para una cajita y un fideo, realmente es poco. Pero bueno, nosotros y en el Consejo Nacional de Ministros de Desarrollo Social, todos los ministros le hemos planteado a la ministra Carolina Stanley, la que vea la posibilidad de aumentar el cupo económico de esta tarjeta. Y bueno, no hemos tenido respuesta, así que evidentemente no hay posibilidad, por lo menos a corto plazo, de aumentarla. Lisandro, ¿te saco un momento de tu rol de ministro para pasar al rol de médico, que es tu profesión de toda la vida? Bueno, ayer falleció finalmente una chica del Dorado que había viajado a Bariloche en su viaje egresados, aparentemente por una cariopatía congénita que venía arrastrando, vos sos médico y sos especialista en este tipo de cariopatías. Sí, sí, así es, lastimosamente tuvimos que lamentar el fallecimiento, ¿no? De esta jovencita que cumplía... Ayer cumplió 18 años. Claro, a punto, un día, horas antes de cumplir esos 18 años, falleció lastimosamente, mis pésames a toda la familia, a todos los amigos, ¿no es cierto? Evelyn Miquelsen del Dorado. Claro. En este viaje, que era de diversión para todo su grupo, terminó siendo realmente trágico al tener que, días después, despedir a una muy amiga, ¿no es cierto? Y como bien decías, además fue derivada del Hospital Italiano, de donde yo soy, donde yo me he formado, ¿no es cierto? Entonces, iba teniendo los partes de la evolución de Evelyn y di el diagnóstico. Fue, ni bien llegó, ese mismo día me pasan el diagnóstico, que era justamente una cardiopatía que se llama hipertensión pulmonar primaria, esa es una... Así como existe la hipertensión arterial, que es muy conocida, todo el mundo sabe de qué se trata, ¿no es cierto? Que es el aumento, es la elevación de la presión de las arterias, existe una también en el circuito vascular pulmonar, que es muy grave, es progresiva, es fatal, y bueno, realmente a esta niñita jovencita ha tenido esto, que no ha sido diagnosticado previamente, por ahí lo que sí es importante para la audiencia es que ante signos y sintomatología, ya sea respiratoria, cardiovascular, dolores de pecho, síncopes, lipotimias, que son desmayos, para traducir un poquitito, esos síntomas que son muy frecuentes, yo en el consultorio los veo de a miles por día, te diría, a veces puede tratarse de una patología seria y complicada, entonces vale la pena que siempre se consulta un profesional para descartar patologías de mayor gravedad, como es la hipertensión pulmonar, y actuar en consecuencias, ¿no? Que a veces los tratamientos son farmacológicos, incluso en algunas oportunidades hasta traplante pulmonar. O sea, cuando uno detecta esto de chico, o sea, ¿es tratable? ¿No es algo que lleve a la muerte? Es tratable, pero con un pronóstico reservado, porque son patologías de mucha peligrosidad, de mucha posibilidad de comorbilidades, de complicaciones, incluso muchas de estas patologías debutan como muerte súbita. O sea, uno nunca se entera qué fue lo que llevó a esta persona a tener un episodio de muerte súbita, y bueno, ya sea en autopsia o haciendo por interrogatorios o estudios, uno puede llegar tarde a ver que, ¿no es cierto?, que se trató de esta patología que es una hipertensión pulmonar. ¿Recuerdas unos años que vos trabajabas en el hospital con este tipo de cardiopatías? O sea, ¿hay un plan provincial para detectar este tipo de enfermedades? Sí, Misiones tiene un récord nacional en lo que es la detección precoz de la cardiopatía congélita, incluso fuimos la primera provincia en el país en contar con una ley provincial de obligatoriedad de la realización de la ecocardiografía fetal, que para traducir es hacerle una ecografía a la panza de la mamá embarazada, ¿no es cierto?, para ver el corazón del feto. O sea, ya a partir del quinto mes, más o menos, 16, 18 semanas de edad gestacional, se puede ver con una nitidez muy alta el corazón del feto y así diagnosticar ya dentro de la panza de la madre la posibilidad de que ese niño venga con algún problemito o sea sano y uno le vuelca esa información a la madre, ¿no es cierto? Y como te decía, fuimos la primera provincia en el país contar con una ley que avala y ampara este procedimiento, eso ha hecho que se hayan realizado muchos diagnósticos en nuestra provincia desde adentro de la panza de la madre con los beneficios que eso conlleva, ¿no es cierto?, derivaciones oportunas, precoces, el impacto psicológico para los padres de decirles de antemano que hay quizás a veces algún problema y toda la evolución que va a tener esa cardiopatía en lo que se refiere al pronóstico, en lo que se refiere a derivación, cirugías, etcétera, que desde el punto de vista psicológico también es importante para los padres saberlo de antemano y es así que, bueno, y en la edad pediátrica también, ¿no? Hemos hecho récord nacional a nivel diagnóstico en lo que es cantidad y calidad diagnóstica tanto en privado como público, entonces... Claro, se puede detectar, pero después hay que tratar también eso, obviamente. Absolutamente, seguirlo, tratar, ya sea farmacológicamente, a veces hemodinámicamente con cateterismos, a veces con cirugías cardiovasculares y, bueno, hemos hecho un avance muy, pero muy importante en lo que es cardiología infantil en la provincia y la verdad que tenemos que estar orgullosos porque esto que estamos hablando de avances en definitiva son nombres, apellidos de chicos misioneros que hoy están en un jardín, que hoy están en la escuela, que hoy están en el club, que están con su familia pudiendo disfrutar la vida gracias al avance tanto técnico, porque también va de la mano justamente de todos los avances de la tecnología en sí, pero fundamentalmente del equipo y el capital humano que tenemos en la provincia.